Emanuel Castro, vecino de Palmares en Pérez Celedón, se prepara para comenzar la Vuelta Bantrap en Guatemala, como parte de la Selección de Costa Rica de Ciclismo. Participando en esta carrera tan exigente y con la selección, vamos a buscar ese punto de nivel que se necesita para estar bien en el país y de nuevo felices y contentos aquí. Una convocatoria que es un premio al trabajo para este joven de 20 años. Desde que uno inicia siempre sueña con eso, pero hay que trabajar fuerte y aquí está la recompensa, nada más que es una carrera bastante fuerte la que venimos, pero con un sueño de andar bien y trabajar bien por los objetivos. Representar al Cantón en una competencia internacional también lo motiva a horas de comenzar esta vuelta en suelo guatemalteco. Las aspiraciones son importantes. Seguiremos de cerca a este generaleño que representa al país y a Pérez Celedón en una selección nacional.